1, levantamos el brazo, 2, 3, esto es, espínate, si podemos hacer tu movimiento, 5, 6, 7, 10, 8, mantén el movimiento, eso es, si podemos, mantenemos que agarramos, se pierda alto, segundo ejercicio, bate strings, mantenemos así, mantenemos el movimiento, eso es, mantenemos el movimiento, eso es, mantenemos el movimiento, vamos a poner un poquito, corte, corte, se pierda, se pierda alto, esto es, perdón, el ejercicio, cruce y atuvis, adelante, ponemos, y no mantenemos, eso es, mantenemos el movimiento, hayan, y no mantenemos, es, nada, y no mantenemos, eso es, teneas, tenedas, tenedas, y vamos, Concibamos. 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 Provemos las panchas. Concibamos. Nos bajamos. Mantenemos. 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 Y al fin y tanto, nos bajamos. Hacemos tilis. Mantenemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, doce el twist. Se mueve bien. La otra vez, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sequidando! ¡Lancha! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Toma ahí! ¡Viva! ¡Lancha! ¡No se Homem! ¡En grados! ¡Viva! 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 1 2 2 2 3 2 2 3 5 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ¡Vamos! ¡Sépebra! ¡Ab Guatemala! ¡Barcha! ¡Bartenemos! ¡Vamos batiendo! ¡Sin volando! Vamos, recibe el alto, lo hagamos mil, sumamos, mantenemos, 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 ¡Ves! ¡No vas! ¡Vamos! 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 ¡Si puedes! ¡Vamos! ¡Descrupulado! ¡Vamos a tener un plan de guitarra! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.